Este es el momento cuando se trasladaba a un hombre identificado como Erick Silva al hospital de Ciudad Cortés, tras ser succionado por un canal que transporta agua hacia el sector de las fincas en Palmar Sur. Los hechos se produjeron durante la mañana de este miércoles. Según los testigos, Silva y otros compañeros le daban mantenimiento a las compuertas del canal. En el momento de abrirse, la corriente fue más fuerte que los compañeros, quienes lo tenían sujetado con una cuerda de la cintura. Ahí se dio la succión y comenzó la zozobra para las personas que estaban en la escena y quienes comentaron que esta labor de limpieza se realiza dos veces al año. El hombre fue rescatado con vida y llevado eso sí en una condición delicada hasta el hospital Tomás Casas. Bueno, es que eso nosotros venimos a limpiar, los motiones de la empresa venimos a limpiar eso porque hay que cerrarlo bien. Y el muchacho, el agua lo succionó muy rápido y ahí no pudimos hacer nada. Lo jalamos con un mecante porque ahí siempre nos metemos amarrados, pero fue demasiada la fuerza. Tuvimos que cortar el mecante más bien para que saliera al otro lado. ¿En ese momento qué hicieron ustedes? De correr al otro lado, allá. Y allá lo sacamos, al otro lado. Ya vimos el mecante y ahí lo sacó el compañero. Una succión parecida a esta ya se produjo en la zona sur del país con final trágico. El pasado 9 de diciembre de 2017, dos hombres de una empresa piñera le daban mantenimiento a un reservorio de agua cuando fueron succionados por una tubería. Producto de esto perdieron la vida Olga Ralfaro, de 50 años, y Wilber Elizondo, de 22 años.